Bueno, pues hoy ha nacido a las 11 de la noche nuestro hijo, es el día de San Blas, ¿eh? Y aquí tenemos a nuestro amigo Fernando, que es el comadrón, ¿no? Sí, comadrón, comadrón, como antiguamente. Y bueno, pues muchas gracias, se ha vuelto fenomenal, de verdad que estamos muy contentos aquí en esta casa donde estamos. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias. Así que nada, bueno, os voy a enseñar a mi hijo también, ya que no hemos puesto, os voy a enseñar al peque. A ver, no me saques. Bueno, aquí le tenéis, aquí le tenéis ya, que es un mozo. Otro marinero. Espero que sea ganadero y veterinario, que lo que tiene que ser, ganadero y veterinario. Aquí se mete ya las manos al tío en la boca, me cago en la leche. Y bueno, pues tenemos que dar las gracias a toda esta gente y a usted personal. Fernando, muchas gracias. Por dejarme acompañado. Sí, venga. Hasta luego. Bueno, pues nada. Hasta luego, Fernando. ¿Tú le están quedando claros, no? Sí, todo claro, todo preparado. A ti. Hasta luego, Fernando. Bueno, pues nada. Aquí tenemos a nuestro bebé. Se llama Beltrán. Y nada, tiene, pues no sé, creo que tiene media hora, ¿no? De vida, o tres cuartos de hora. Aquí le tenéis, que parece que ha nacido hace cinco o seis días. El tío, mira cómo se ríe, mira. Mira cómo te ríes, te ríes tú, granuja. Venga, que tienes ovejitas allí, que cuidar, ¿eh? Espabilate. ¿Vale? Tienes que ser una gana de lo bueno, ¿eh? Tu padre te va a enseñar, que lo sepas. Bueno, pues nada, hijo. Venga, así entre todos aprendéis y soy ganadero. Un fuerte abrazo y, bueno, aquí le tenéis que se duerme. Hasta luego.